Breves delegacionales La delegación Iztapalapa desplegó dos brigadas de servidores públicos que realizan el Censo de Comerciantes del Tianguis de las Torres, ubicado en Eje 6 Sur y Periférico Oriente, Colonia Renovación, con el propósito de trabajar en su reordenamiento integral. Dos grupos de 25 elementos de la Dirección de Gobierno y de la Coordinación de Mercados y Vía Pública recorren el Tianguis para recolectar la información. En reuniones realizadas el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, la jefa delegacional de Oneanguiano Flores y los líderes y representantes de los vendedores en vía pública acordaron realizar el empadronamiento para evitar su expansión sobre calles aledañas. Autoridades buscan a un hombre que mató a un presunto ladrón la noche del domingo cuando pretendía asaltar a los comensales de una taquería ubicada en la Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. Según los informes de la policía, aparentemente el arma que llevaban los ladrones era una pistola réplica de juguete. La Fiscalía en Benito Juárez inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. El Ministerio Público identificó a la persona muerta como Brian Aarón Sanabria Fernández, de 20 años. Dos cómplices del hombre asesinado y el presunto homicida lograron retirarse del lugar antes de que llegara la policía. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina llevó a cabo la madrugada de este lunes acciones preventivas de recuperación de vialidades en diferentes puntos de la Ciudad de México. El objetivo de este operativo es evitar el estacionamiento en lugares prohibidos y garantizar la movilidad en vialidades primarias, secundarias y de acceso controlado. En la avenida de los Insurgentes, desde Eje 2 Norte hasta el Eje 10 Sur, policías de tránsito aplicaron 19 infracciones y realizaron dos arrastres de vehículos a depósito, mientras que en el Centro Histórico, en la Delegación Cuauhtémoc, se levantaron 33 multas por estacionamiento prohibido y se colocaron seis candados inmovilizadores. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.